Estás escuchando, frecuencia cero, cero, no, 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 noventa y dos punto cinco, la rompe Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Voy a hacer cumpleaños número doce de la radio, ¿no? Número doce, o sea, doce años, una persona que sale de la primaria Para mí hay que cantar el cumpleaños feliz, ya, hay que aguantarlo Ahí se egresan, la callan de fondo al hilo de la iniciativa, eventualmente tal vez lo cantaremos, ya lo han cantado Sí, doce años de la radio, la radio que comenzó en el 2001, plena crisis económica Cuando se iba a Pringles, cuando se iba a PepsiCo, cuando se iban varias empresas del país, cuando se iba a la marca RIF Sí, sin subtítulos, frecuencia cero Apostaba al país No sabemos con qué capitales, ¿no? Puede ser Al país y al barrio Pero dale al barrio, exactamente al barrio, al queridísimo barrio Mataderos Pero dale, le cuenta la historia, la leyenda que frecuencia cero se funda al año, ¿no es así? O sea, está en un año y se funde y vuelve a resurgir años Tony, ni idea, ¿no? En Leñers, pero... Pero se fundieron, estuvieron un año y por problemas económicos desaparecieron No, bueno... Qué lindo cuando te pones tan meticuloso con algo que no tenés mucha idea Sí, sí, el gato del color Bueno, un poco que se fundieron y después le da más dramatismo a la película Si buscas la historia vas a ver qué dices La gente puede estar buscándola en la casa No, yo quería saber, por ejemplo, qué uno festeja que no sea el cumpleaños Cosa que festeja, por ejemplo, un aniversario, una reunión con amigos Eso se festeja bastante El día del amigo, el día de la primavera, justamente, que viene ahora Día del padre, día de la madre Pero algo que no tenga una fecha comercial Cuando uno se recibe, por ejemplo Cuando algo se termina, se festeja Bueno, no todos, ¿no? Pero ciertos ciclos Ahora tenemos un amigo, justamente, que se va de viaje Se va de viaje a Europa A las Europas A las Europas, un mes, tres semanas, más o menos Y hace un festejo, como si lo estuviésemos despidiendo Bueno, no lo estamos despidiendo Por tres semanas, más o menos, que se va Exacto Otro festejo, por lo menos en lo particular Cuando se supera una situación, por ahí, difícil, familiar Uno festeja Se pone contento de que se superó y que se superó bien Cuando gana un equipo de fútbol También Cuando gana un equipo de fútbol Cuando un equipo desciende El otro se pone contento, el equipo rival Hay muchas cosas que se festejan y están bien Y hay otras cosas que se festejan y no Por ejemplo, no sé La canción de los Cádiz No hay nada que festejar Satánico, no Cinco ciclos igual No, no es eso 500 aniversarios, una cosa así se llama Por ejemplo, que habla un poco de la tradición latinoamericana y Colón y todo eso El 12 de octubre Flor Tundis, ¿qué festeja? No me gustan los festejos Bueno No me lo voy a venir a estar Agradecemos a Florencia Tundis Bueno, en los festejos durante el día de hoy Hubo un grupo de curiosidades y pastillitas Hubo un grupo de chicas de la primaria Tremendo lo que sonaron esas pibas Tremendo Chicas de 12 años, justamente 12 años 12 años cumple la radio Dijeron Es como el sueño del pibe Están pasando por ahí Le dicen ¿Querés tocar? Y llevan 400 personas Porque literalmente salieron toda la gente del colegio que estaban en clase Un colegio público, un colegio muy grande Y salió la gente de las casas Y aparentemente se cortó la calle Aparentemente no, se cortó la calle Y además hubo festejos múltiples Bien Y con toda esta introducción que hicimos sobre el festejo Le damos la bienvenida a este programa A toda la gente que quedó del otro lado Que estaban escuchando a los temas de la perra que los parió Que estuvieron tocando hasta hace 10 minutos Acá en el balcón de la radio Esto se llama Sin Subtítulos Estamos acá en esta radio que se llama Frecuencia Cero Que hoy cumple los 12 años Y sigue el festejo, digamos, nosotros Ahí está, gracias Tony por el aplauso Ahora me siento más acobijado No estuvo nada Los invitamos a que si tienen ganas Se metan en el Facebook y busquen Sin Subtítulos Y nos agreguen como amigos O se pongan a fijar las cosas que solemos subir Las noticias también pueden meterse a nuestra página Sin Subtítulos.com.ar Donde pueden ver los estrenos de la semana Los recomendados, las columnas Sobre el cine que hacemos acá también al aire Que hizo Cattel esta semana, escribió una columna Cattel que es una persona que escribe muy bien También las noticias que salen todos los martes y los sábados Los programas anteriores Si quieren ver de qué va este programa Más allá de esta emisión que están escuchando Si es la primera vez que escuchan y dicen A ver qué carajos tienen estos cuatro pelotudos Bueno, primero les decimos que somos cinco Y segundo que pueden escucharlo en la página Sin Subtítulos Y también arroba sin subradio es el Twitter No me estoy escuchando nunca En arroba sin subradio es el Twitter Pueden tuitearnos, fabiarnos, ¿qué más? Mencionarnos Mencionarnos, followernos Un follow, no, un follow no, por favor Y un martes de tetas también ¿No? ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy en el léxico tuitero? Sí, ¿querés que te tire otros? A ver Ah, mira qué interesante gorda puta Es un... ¿Qué? Ah, mira qué interesante gorda puta, sí ¿Qué es eso? Lo de gorda puta está de más, ¿no? Porque por qué atacar a las gordas y a las putas Sí, no, pero bueno Es así el hashtag Por ejemplo, si yo Por eso una boludez tipo No sé Hoy comí tres empanadas Ah, mira qué interesante gorda puta No sé O sea, vos mismo te lo pones Claro, vos mismo Es como muy top en Twitter Vos mismo te lo pones Como Estás aceptando que estás poniendo una pelotudez Que a nadie le importa Ah, mira qué interesante Una persona que pone un hecho Estoy levantándome Ah, mira qué interesante O si no pone hashtag estoy aburrido ¿Por qué se pone eso como hashtag? ¿Cómo se pone? ¿Qué cosa? ¿Cómo hashtag? Mira qué interesante Claro, por ejemplo Estoy aburrido Cuando la gente pone cualquier cosa Viste que la gente no necesariamente Porque vos después podés buscar tweets por hashtags Claro, exactamente Pero ¿por qué esa necesidad? Ah, bueno, hay gente que Bueno, por eso es un análisis más profundo No, hay gente que hashtaggea de más Bien Es verdad, es verdad O sea, que ponen Tipo Flor Numeral fiesta Numeral amiga Numeral, no sé Sí, sí Ponen un montón de numerales Y ya es insoportable Hashtag hashtag Flor ¿Podemos decir que entre nuestro equipo de sin subtítulos tenemos una tweet star? No, no llego a tanto No, lo decía por Catriel Che, quiero decir algo Catriel no me sigue en Twitter Hoy lo verifique No sé si me dio un follow o qué, pero nada Probablemente Un follow Mirá que linda esa palabra Yo exijo trabajo Exijo dignidad Exijo respeto Y Flor exige que la sigas en Twitter también Y yo también esta semana exijo trabajo y dignidad porque me quedé desempleado Pero Si saben de algún laburito acá Si saben de algún trabajo Mientras también María Cecilia Bruno que le mandamos un saludo dice Cuando te mudás sola a festejar Bueno, no se puede poner este sonido exactamente en este momento No Ceci es una chica Es verdad Tranqui Se celebra Claro, se celebra la La soledad La soledad porque cuesta mucho irse a vivir solo Claro que sí, ¿cómo que no? Lo sabemos nosotros Pero voy a hablar de algo muy interesante Vos estás muy interesado en irse a vivir solo Al micrófono, sí Lo que pasa es que no me escucho Me escucho muy fuerte por eso Estoy al revés de Matías Para que te bajes el volumen, vení Dale, gracias Esta semana, ¿sabés qué pasó? Esta semana se convirtió una cosa muy interesante Los 15 años a Gracie, por ejemplo Por ejemplo, también Después que River perdió 2 a 1 Pero también Un gran equipo Sí, un gran equipo La Loja y la Coñe Bien, gracias Y que se confirmó un spin-off de The Walking Dead Usted sabe de The Walking Dead ¿Cómo están los spin-offs? Es la última tendencia de los yankees para, ¿no? Taka-taka a fin de mes Claro ¿Qué pasó? Taka-taka Sí Exactamente Se confirmó que los muertos que caminan van a... O sea, y no habla del plantel de River Sino que de la serie de The Walking Dead va a tener como otra historia paralela a esto Robert Kidman, que es el creador, el creador del cómic Porque no sé si Matías sabe o Florencia Tundis Por supuesto Sí, sí, yo obvio que lo sé Bien Que es un cómic que se ha adaptado a una historia ficcional que ya va por la cuarta temporada Visto por todas las personas del mundo Por la gente, ¿no? Por la gente A lo clarín mandaste la gente Y se ve por IMC y acá se pasa por el canal Foxe Bien Sí, que la curiosidad es que lo pasan dos días después de allá Algo que acá no sucede nunca O sea, ya estrenan domingo y ya el martes te pasan el capítulo Bien, y si te metes en la cueva de Ana o en internet ya lo tenés a los 15-20 minutos con subtítulos incluso No, ¿qué 15-20 minutos? No, lo tenés sin subtítulos, ¿no? Y mientras que pasamos el chivo, seguimos con la noticia, volvemos al piso ¿Quieres decirlo al arte o querés cerrar la nariz? Robert Hirtman decía, habló de que va a ser una historia diferente con otros personajes Pero, a ver, hay una curiosidad con los nuevos personajes y en un lugar diferente Porque muchos de los personajes de Walking Dead actualmente son personajes inventados por la ficción Por ejemplo, Daryl, que es el personaje de los más famosos, la que las chicas... Sí, está bastante bueno Está bastante bueno, dicen, es un personaje inventado, no sé si eso lo sabía Sí, sí, lo sabía Obvio Esta va a ser una competencia, a ver qué sabe ella, todo lo que vos digas Exacto Y vos puedo decir que lo sé y... bueno, bueno Igual eso sí lo sabía Bueno, y el spin-off va a ser producido por los mismos productores que es Dave Alpert y Shane N. Hurt, así se llama Y el propio Kirman va a ser el guionista y creador y todo demás No hay fecha de estreno, pero más o menos se prevé que para mediados del 2015 se va a comenzar a ver Y The Walking Dead vuelve en octubre, a mediados del 13 de octubre ya se estrena en Estados Unidos la nueva temporada, la cuarta temporada Bien Viste que son temporadas cortitas, pero... Pogos capítulos, ¿no? ¿Qué son? ¿Diez capítulos? La primera son seis capítulos, la segunda 13 y la tercera 22 y la cuarta, no sé cómo será Es a libre elección Cada vez más, ¿no? Exacto Bueno, mientras el conflicto, estamos viendo la tele, esto pues esta semana, ¿no? La toma de los colegios secundarios de la Capital Federal por la reforma curricular que quiere imponer el gobierno de la ciudad Y a las cuales nos llama a los estudiantes ni a los docentes para debatirlo Y empezó, ¿no? La temporada de... Igual no están así, porque estando en un colegio sí se llama a debatir Eduardo... Sí, igual es súper, ¿no? Me río porque hace, no sé qué, ayer dijo el director del Nacional No vamos a sancionar a los alumnos, y hoy dicen que sí los van a sancionar Pero además, pedir porque mantengan la materia historia, ¿no? En cuarto y quinto año, me parece que no es ninguna pavada Sí, y sobre todo se apunta a las... Computación, primer y segundo Los colegios técnicos que van a perder ciertos talleres, ciertos laboratorios Que son especificaciones, digamos, que tienen... Como siempre, Mauri suma, ¿no? Un montón Sí, igual pasó en todo el país No están así igual Igual es bastante así, pero también no es el único, Mauricio Pero no, el plato es ver a Eduardo Feynman, ¿no? Que nunca quiere tocar el fondo de la cuestión Y siempre se burla de chicos de 17 años No, pero es muy gracioso porque es la nueva temporada Unos verdaderos conchudos Pero es la nueva temporada de los enfrentamientos Ya estuvo el año pasado y este año viene por nuevos capítulos Unos verdaderos conchudos Eso es lo que piensa que son estos chicos Los nuevos capítulos y los nuevos protagonistas Que son Matías Delgado, que es el defensor de la escuela tomada Ya acá te digo que Matías Delgado es un crack Exacto De Buenos Aires, ¿eh? No, del Mariano Acosta Del Mariano Acosta Y Eduardo Feynman, el otro protagonista Que son protagonistas y antagonistas Le pusieron un cartel que decía Feynman Gato De fondo, no sé si lo vio Muy bueno Segundo round Segundo round Bueno, yo mientras le cuento que ayer se estrenó Esto es raro Una serie española en la televisión argentina, ¿no? En Telefe En un canal de aire que se llama Pulseras Rojas Que lo presenta Virginia Lago en su ciclo ¿Cómo se llama? Películas para vivir, una cosa así No se pega un corchazo, mira esta peli Un algo parecido Que te pone la canción de Adén Historia del corazón, claro No, ya no la pasa más esa No, me quedé Era el principio Bueno, Pulseras Rojas es de origen catalán Retrata la vida de 6 niños De entre 8 y 17 años Que la están pasando bien Están en un hospital infantil A causa de diferentes enfermedades En general el cáncer Esta serie se estrenó en el 2012 Lleva por la segunda temporada en España Y bueno, por lo pronto Ayer se estrenó y midió como 12 puntos Fue lo que más midió En toda la franja horaria de la tarde Junto con Casados con Hijos, ¿no? Algo muy nuevo Hace 8 años están pasando Casados con Hijos Y... 2005 Desde el 2005, ¿no? 2005-2006 fueron las dos temporadas Bueno... No, 2005-2007, perdón Bien Resulta que la historia... Nada, básicamente muestra las vivencias De estos niños y adolescentes Adentro de este lugar Que no es muy común Y en general están... Son chicos de entre 8 y 15 años Y 17 años, ¿no? Y la serie es como medio un drama Pero como que te muestra Cómo afrontar, ¿no? Todos estos problemas Que te puede presentar la vida Cuando te caen así de sopetón Y por ahora prendió en la gente Porque al medir 12 puntos A las 4 y media de la tarde No es algo muy común ¿Qué tal? ¿Bien? No, no, no... Historias del corazón, ¿no? Sí, la serie se llama Pulseras Rojas Va a ir todos los miércoles A las 4 y media de la tarde La primera temporada Costa de 13 capítulos La segunda de 15 Por lo pronto Prendió No sabemos cuánto van a pasar Vecinos en Guerra mide 10 puntos Ahí tenés Y le gana Pulseras ¿Cuánto? 10 puntos 10 puntos Las 7, las S Te llegan a fin de mes Y esto, Pulseras Rojas Está a las 12 12 puntos Aparentemente una serie catalana Es algo raro Pero en España le fue muy bien Le fue muy bien en México Le fue bien en varios lugares de Latinoamérica ¿No decía Spielberg? La serie que conmovió a Spielberg Bueno, pues Andás a ver No hablé con Steven esta semana Pero lo llamo mañana Que está desocupado Llama, lo llamamos Y le preguntamos Bueno, nada Esto va a estar todos los miércoles A las 4 y media Si la quieren ver yo No puedo Porque en ese momento estoy trabajando Y ahora quiero saber Qué va a ser el fin de semana Porque mi amiga Lerolay Me trae los recomendados ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Bueno Hay un par de cosas interesantes Hasta el 22 de septiembre O sea, hasta el domingo Se puede asistir a Comicopolis Este, que es el primer festival internacional de la historieta Que se va a realizar en el pabellón bicentenario de Tecnópolis Van a tener una amplia agenda Donde van a haber talleres, exposiciones, invitados internacionales Y un homenaje especial a Quino Y bueno, después A Quino No a Quino Que era un defensor de Quino No, no, no A Quino Al dibujante Exactamente Y vamos a, digamos Aquellas personas fanáticas O que sean interesadas del cómic y de la historieta Van a poder ver las editoriales nacionales Y van a ver también Va a haber un lugar para fanzines independientes Se puede visitar Comicopolis De 12 a 19 La entrada es libre y gratuita En el predio de Tecnópolis ¿Es un fin de semana? ¿Es de hoy hasta el domingo? Es un fin de semana Arrancó ayer Ayer Hasta el domingo El domingo, perfecto Exactamente Así que bueno Todos los fanáticos del cómic Del cómic como de Walking Dead Que es un cómic, por ejemplo Para unir, ¿no? A vos que te gustan los cómics, Atriel Para mechar un poquito Por otro lado Sí, sí, por favor Otro festival también El 22 de septiembre En el Planetario Con motivo del festejo del Día del Inmigrante Se va a llevar a cabo El Festival de las Colectividades A partir de las 11 de la mañana Va a haber stands gastronómicos Culturales Ballets folclóricos tradicionales Esto siempre se hace, ¿no? Todos los años esta cosa De que vienen de los... Nosotros tuvimos una vez en Mar de Ajo Pedimos un mojito No tuvimos una experiencia agradable Pero bueno Unos nachos, ¿verdad? Unos nachos de México Que eran de acá de Verazo Eso suele hacerse Y también suele hacerse Los sábados En la zona de Plaza de Mayo Se suele hacer... Buenos Aires celebra Hace poco Buenos Aires Colombia, Bolivia A Ecuador Nosotros que trabajamos Este... Sí, siempre había Este sábado es... Buenos Aires celebra Brasil Así que a los que les gusta La comida brasilera Pueden... El Face Show Sí, exactamente Bueno Esto va a ser, digamos Va a haber, además de todo lo que ya les dije Una bicicleteada por la primavera Y una feria de consumo responsable ¿De qué? ¿Consumo responsable de qué? Perdón Consumo responsable No... ¿Cómo no utilizar? Ahí está, perfecto No, no estoy hablando de eso Pero bueno Estoy hablando de ecología De cuidar este planeta Que es el único que tenemos Incluso... Mentirón Incluso en Palermo Hay como stands Ahora en Palermo Cuando la gente va a correr Hay stands de comida saludable Sí, sí Una especie de market orgánico Sí, sí Está muy piola y es muy rica la comida Sí, sí, sí Pero te rompen él Y todo muy top, ¿no? Uno nunca sabe hasta dónde es Porque realmente les interesa Claro ¿Les interesa comer saludable? O es lo que está a la moda Entonces todos vamos No, es porque está a la moda Mientras menos comerse Exactamente Es más caro, parece Porque en general eso que te dan Una... Claro Me lavo la cara Ay, me gusta el arroz con popote A mí también me gusta mucho el arroz con popote Bueno, para cerrar Digamos, la finalización El cierre del festival Va a ser cerca de las 6 de la tarde Y va a estar a cargo Del grupo de percusión Bailen Dirigido por Gonzalo Rugelman Y por último El recomendado de la TV A ver qué hay en la TV Este sábado A las 10 de la noche FX va a emitir Loco por Mary Esa gran, gran película Linda comedia Sí, una buena comedia Digamos de Cine cómico hollywoodense Por decirlo de alguna manera Los hermanos Farrelly, ¿no? Sí, protagonizada por Ben Ziller Y Cameron Díaz Así que Este... Es una buena peli Para ver entre amigos Con cerveza y pizza Resistiré Fue una telenovela argentina Que se emitió durante el año 2003 Por la pantalla de Telefeb Estaba protagonizada por Pablo Echarri Celeste Sid Fabián Vena Y Carolina Fal Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en par En el episodio de hoy Series punto com Bienvenido a la internet Señor cliente ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión A la red de 28.8 kilobaudios A una línea T1 De fibra óptica ¿Tiene usted un servidor Con ruteador Compatible con mi configuración LAN Ethernet Tóquen Ring? Puede darme dinero Le responde, ¿no? Homero Al gordo de las historietas En este capítulo de Los Simpsons Tan bonito Aparece Bill Gates Aparece Bill Gates Y le rompe todo Y le dice ¿Cree que hice mi fortuna Firmando cheques? Le dice una frase muy linda Bueno, previo al tema debate Desde hoy Que van a ser Series punto com Decía el separador Entonces podemos hablar un poco Sobre las series Que ahora solo se estrenan en internet O que salen primero en internet O que su punto Plataforma para la comunicación Es el Internet Store Lo voy a contar Con una perlita Que el top 10 De las películas de la semana Por lo menos de ayer para hoy Tiene el número 10 Esta película que Ah, es esta La de Jeff Rich Y Ryan Reynolds R.I.P.D. Que no sé qué diseñaba Racing Peace Department Racing Peace Department ¿Está la de los policías? Ah, qué bueno Sí, del más allá Los policías del más allá O sea, acá estoy viendo El banner El arma El arma que tiene un chabón Es más grande que su cabeza No sé si Bueno, no importa En el puesto número 10 Policías del más allá El conjuro La de terror Que sigue ahí Con más de un millón de espectadores En el puesto número 9 Dos armas letales Que también estrenan esta semana ¿No es cierto? Sí, sí Tundis Bien Two guns Two guns, bien En el puesto número 8 No importa Percy Jackson Y el mar De los monstruos Perfecto Muchas gracias En el puesto número 7 Muchas gracias Son como Niños 2 Otro estreno, ¿no? De esta semana Sí, la de Adam Sandler La de Adam Sandler Mirá que viene Adam En el puesto número 5 ¿Cómo de los chicles Adam? Bueno, no importa En el puesto número 5 Aviones La película que es el spin-off de Cars O una especie de... En vez de Cars Son planes O avions Quería decirle En el puesto número 4 Huacolda O Huarcola Como le dice Tundis Huacolda Que es el estreno de la semana De Lucía Puenzo De Lucía Puenzo Le mandamos un saludo Que... Bien fraternal Le mandamos muy fuerte Gracias Bueno, en el puesto 4 Huacolda En el 3 Corazón de León En el 2 Metegol Y en el 1 séptimo O sea, tenemos 4 películas argentinas Aguante la ficción Metegol, ¿qué onda? ¿Cómo funcionó con el tema De que la entrada está más barata? Esta premisa que vimos Sin subtítulos Todavía no lleva a los 2 millones De espectadores Se te cayó El pelpa O sea, lo que esperaban ellos 2 millones, 2 millones y medio Todavía no llegó Sí, no Igual le faltan 36.000 personas 500 Pero viste que le cuesta, ¿eh? Pero va a llegar porque La gente la va a ir a ver Sí, obvio Apostamos a que la gente vaya Una gran película Y que se ha puesto un dinero Bueno, sigue también Corazón de León Casi un millón y medio De espectadores, ¿no? También séptimo Se acumula 600.000 Ayer vino Liliana Mazure La que es la presidenta del Inca A la facultad Y candidata a diputada ¿A qué facultad, Catriel? A la Universidad de Buenos Aires ¿Cuál? La facultad de arquitectura Y urbanismo Ahí está Bueno, y vino Y dijo que Meteol Por estas cosas Hablando un poco De lo mal de un gobierno De lo buen de un gobierno A veces criticamos A veces elogiamos Viste que Moreno Con el tema de que se importan Nos exportan películas Vienen muchas películas norteamericanas Y se llevan toda la plata allá Y entonces lo que pidió Moreno Es balancear Balancear un poco Esta cosa De que salen tanta plata Entonces que exporten películas Que exporten películas Tanto lo que se viene para acá Que sea la misma cantidad Que se vaya para los países O que los mayors Pongan plata En películas de acá Entonces muchos de los mayors Pusieron plata A partir de esta restricción A las películas de Campanella No porque Moreno fue Y le dijo Mirá, poné la primera Campanella Sino porque Fue una elección Y una Medio que si tenés que elegir Elegí esa Campanella Para poner la plata La apuesta segura Y no hay que Campanella Es el que es más fácil Consigue plata Así que Por eso es una apuesta segura Es como apostar al Barcelona Es como Bueno, si va a ganar seguramente Después contó un par de cosas Muy interesantes De la vanguardia En la que está Argentina En el cine Y de la tecnología Del cine en Argentina En función De las otras empresas Se va a lanzar un satélite En el 2015 Que va a transmitir Todas las películas nacionales Desde ahí Un satélite en Argentina En la Tratósfera Y a media hora Tokio Y después No, no lo recordemos Por favor Según la Lili Mazure Va a ser de verdad Bueno Volvemos con el tema debate Que son las series Porque Usted me dice Que siempre nos vamos Pero al final Me terminás hablando De qué carajo, loco Me terminé Me terminé yendo Me terminé yendo yo Estaba pensando Que Internet Es ese mágico lugar Así te lo digo Sin regulación, ¿no? Sin regulación En donde todo está Y se actualiza cada segundo Tengo un amigo Amigo Pablo Luzar Rodríguez Que hoy me dio esta definición Que es el gran cerebro universal El que todos sabemos En el que está Lo que todos sabemos Como civilización Ah, muy bien ¿Cómo lo sabes usted? Porque yo también hablo Tengo conversaciones de filosofía Con mi amigo Pablo Luzar Rodríguez Y me imagino Lo que él puede llegar a decir Y además lo acabo de hablar Muy bien Series.com es algo Que la producción En su conjunto Nosotros En un esfuerzo bravo Por cierto Para Pablo Luzar El internet no sabe del amor Muy bien En un esfuerzo bravo Son las ficciones estas Que se ubican en la nube Series.com Estas ficciones que se ubican En la nube Exactamente Como ficción en internet Podemos encontrar muchas cosas Por ejemplo Y esto se dio básicamente Por la democratización Que trajo YouTube Vimeo Que es como la otra Plataforma de videos Bastante importante Que te permite poner Toda la música que vos quieras Por ejemplo Vos haces una mini película Dura 15 minutos Y le pones la película de Rocky La canción de Rocky Y no te la viene No te la censura Las discográficas No te dicen Que esta propiedad es privada Que vos tendrías que pagarle Al que hizo la canción Exactamente Vimeo te permite Esa libertad No te silencia el video Viste que YouTube Te saca el sonido Y queda el video Pero se va la música Exactamente También está Dailymotion Que es bastante importante A nivel series Dailymotion Que es bastante importante A nivel series Que ahí Está creciendo también Sí Está creciéndose Está activándose como el país Por favor Siga No sea kernerista Vamos Por ejemplo Yo estaba pensando ¿Quién dice que Una película porno No es una ficción? Y eso encontramos Hay una cuestión con el guión Que es media como que Será una cuestión Banal Y poco profunda Bueno Depende Las dimensiones Más tarde Claro Pero por ejemplo Las películas Hay directores porno Que dedican Como un guión O una importancia Muy fuerte al guión Por ejemplo El muchacho El plomero que va Y le arregla el caño A la señorita Eso es un guión Y una ficción ¿Te parece un buen guión a vos? Bueno No será un buen guión ¿Vos que estudiás cine En la Universidad de Buenos Aires Usted te parece un buen guión? No, no me parece un buen guión No metas palabras en mí Eso quiere decir Lo estás defendiendo Es un guión Es una historia No importa si es bueno o malo Estaba pensando por ejemplo En el video de Silvina Luna Que interpreta a una alcohólica Que la tiene peludita Ella lo dice Son sus líneas Lo dice ella ¿Vos lo viste, no, Toni? Lo perdés en el celular Sos hermoso El video de Silvina Luna Interpreta a una alcohólica Que está en el Igual esto me lo contaste vos Yo no lo vi No, yo tampoco lo vi Igual no interpreta Digamos No hay guión Está un poco Sí, sí No hay guión Me parece que O el famoso O el día de Florencia Peña Eso no es ficción Pero es hermoso igual No importa Bueno ¿Por qué lo estamos trayendo acá, no? No importa ¿Y se recuerdan el de Chachi Telesco? En su momento No Que ella le pedía que la moje Esa era una parte de la genial Mojala Sí, y Chachi Telesco Chachi Telesco Telesco Recordemos que iba a ser Una de las protagonistas De uno de los concursos De Disney En ese momento De las cosas más exitosas Y High School Music Muy bien High School Music La voltearon a partir de Bueno, ya la habían volteado Me parece, ¿no? Volviendo a las ficciones Que decía que se han diversificado un poco Uno si no tiene televisión Puede acceder a eso Puede acceder a YouTube Es mucha gente snob, ¿no? Que en la casa No miro tele Veo solo series por Internet ¿No es cierto? Solo por Internet Mucha gente muy cool Que está muy arriba de nosotros Muy high Claro, no hay necesidad De conectarse A la página del canal No te metes a la página Del canal de Telefe Y ves Telefe en vivo Por Internet No Ves YouTube Podés, si querés Podés también Pero podés ver Cuevana Podés ver Monster VX Cuevana Netflix Entre otras ¿Qué rago Netflix? O sea, el primer mes, ¿no? Una cosa así Hay una promo Sí, el primer mes de dotito Y después tenés que pagar Como un campeón Todos los meses Bueno, pero si no pagás el cable Y pagás a Netflix Es una apuesta Es una apuesta Puedes ver Cuevana Que es gratis también Si no le tenés que pagar A cable de visión Sí, pero Cuevana No tiene todo tampoco Netflix es legal Netflix es legal Y tiene una mucha mejor oferta Que con Esa es la gran diferencia Igual Bueno No sé, no sé Que no sirve No sé, digamos Hasta dónde Cuando Netflix Arrancó Por lo menos acá No, justamente Toda la gente Que hacía un montón de tiempo Que estaba esperando Que llegara a Netflix La crítica fue Que no tenía Una buena oferta Sí, sí, pero no Ahora ya tiene todo Pero no tiene estrenos Por ejemplo Sí, tiene estrenos ¿Cómo que no tiene estrenos? La serie sí Ah, la serie sí De hecho es productor También de muchas series De eso vas a profundizar De eso voy a hablar En breve Si quería hablar ahora No sé No, no, no Ahora no A ver, muchas series O sea, muchas creaciones A partir de la web Optan por YouTube O Vimeo Como canal de llegado Como habíamos dicho antes Sí O a veces crean Sus propias páginas web Por ejemplo Triple W Plan B La serie Y desde ahí Agarran su propio reproductor Que no necesariamente Tiene que ser YouTube Y porque A veces hay reproductores De internet Que no tienen que ser YouTube y cosas Que directamente linkean Y lo ponen desde ahí Y entra Elvis acá El columnista de De Zona Liberada Y de Nos acusó Nos acusó de hipster Elvis Por las redes sociales Sí, sí, sí Sí, sí Se hace cargo Quiere una opinión Del pasado Que todavía No la mantengo Ah, bueno Que todavía No la mantengo Bueno, hablo así Estoy despierto De las 7 y media de la mañana Un beso grande Un beso a Elvis Que está despierto Desde las 7 y media En la cancha No, te iba a decir Que a veces Por ejemplo Nosotros tuvimos La última visita Que tuvimos en el piso Andrés Borgui Andrés Sube las series También mucha gente Sube las series a YouTube O su material No por una cuestión De yo soy de Snow Y lo subo a YouTube Porque yo no tengo Un Comand Y lo subo donde puedo También Y lo difundo Como puedo Y también estas plataformas Traen una diversidad Y una No democratización Es una palabra muy fuerte Pero como una amplitud Dentro del campo De lo comunicacional Y de que puedo llegar A ver una serie Que por ahí Un programa de televisión No la pasaría Telefe no me la pasaría Una serie No sé Coso La que estaba haciendo Andrés O cualquier otra Que hacen los independientes Pero viste Eso no es tanto Es una serie ficcional Sino que son como Pastillitas de situaciones Es como un videito Para mí son burlas Sobre las series Burlas sobre las series Totalmente Sobre los guiones Por ejemplo Plan B Que la semana que viene Vamos a estar entrevistando A la actriz y directora A Maruja Bustamante Ah si Fue como la Exactamente El viernes que viene Exactamente ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien Igual ya lo había dicho ¿Qué tal? Que fue la primer serie web Como reconocida en la Argentina Y que tiene una temática Lesbiana Y que estaba emitida Por internet Por Youtube Y está Protagonizada por Lorena Romanín Sofía Will Will Emi Y Maruja Bustamante Que a su vez Es la directora Y dentro de los Dentro de los que son los actores Escriben también la serie A ver Como cosa para marcar Que al no tener financiación De ningún tipo Son los mismos directores Y guionistas Los actores Los actores Estamos tratando de ahorrar Entonces metemos Vos vas a ser guionista Sí Es un poco lo que se da Fuera de la serie Es un poco lo que se da Acá en Sin Subtítulos Se da un poco eso Autogestión Y todos hacemos un poco de todo Y también es un poco Lo que se da en el ambiente Uno no es solo una cosa Y eso lleva a que Un proyecto autogestionado Y sin financiación Uno explote Sus matices Digamos Puede escribir Pero también puede actuar O puede dirigir Puede hacer la edición Puede hacer el catering También ¿Por qué no? Los chavuzales Entonces pasa, pasa Me parece que excede Excede Una cuestión de recursos Una cuestión de recursos Exactamente De maximizar los recursos Después por otro lado La duración de los capítulos En la serie web Es variable Porque estaba viendo Por ejemplo Plan B Hoy vi varios capítulos Dura 10 minutos El primer capítulo Ya el segundo capítulo Pasa a 12 El tercero vuelve ya La duración de 10 minutos Pero es variable ¿Qué es lo que marca esto? Que al no tener un programa Como si pasa en los canales de aire En por ejemplo Las ficciones de vecinos en guerra Solamente vos Tienen una hora de duración O 45 minutos Con cortes incluidos Pero porque se sabe Que después viene otro programa Que va a ocupar O sea El horario de finalización O sea Va a tardar Va a ser de Lo que tiene es que no existe La tanda ¿No? En YouTube En esto no hay pausa Eso Vos le pones tu pausa Tío No sé Me voy a hacer un café Pongo pausa Y me hago el café Mientras sigo viendo la serie Tiene esa independencia Que le da también Al que consume Este bien cultural La independencia De llevar esa ficción A todos lados Porque ya no necesitamos Sentarnos en la televisión Nos podemos sentar en la computadora Nos podemos poner en el celular Porque YouTube Está la aplicación de YouTube En el celular Que uno se pone Y se pone Se pone a verla en cualquier lado Se pone a verla en el ¿Vos sos muy de a sorte ¿Tendos bien? Sí Te pones a verlo Cuando estás viajando En el colectivo En viajes extensos O hasta la facultad La batería te dura un poquito ¿No? No, bueno Depende Depende cuánto veas Pero podés Si tenés la batería cargada Podés Podés ver también Una cantidad de Cantidad de capítulos Interesantes Bien Otra serie que existe Que es Demonium Serie que está producida Por Hydra Corp Y los amigos de Farsa Producciones Los de Plaga Zombie Es una idea original De Simón Ratziel Que es lo que sería Acá en Argentina El máximo exponente En efectos especiales No es Simón Ratziel Es uno de los que hace Los efectos especiales No es el creador La idea original Creo que es de él Si no me equivoco Estaban los créditos Creo Pensé que era Solo la persona Que decía Bueno Es como dijo Lilo Que habla de efectos especiales Es una serie de ciencia ficción Que es de altísima calidad Es tremenda Es tremenda Es tremenda Los efectos especiales Lo que menos pensás Es que algo de esa magnitud Se hizo en Argentina Y que se hizo en Argentina Y con el primer capítulo Creo que salió 5.000 pesos El tercero Que es el más largo Salió 10.000 pesos Nada más O sea Uno ve la calidad que tiene Está el protagonista Que No recuerdo ahora el nombre Pero es el protagonista De la nueva película De Seba de Caro 20.000 besos Y la curiosidad Que tiene Para que se venda A todos lados O por lo menos Que la vea En todos lados De la serie O sea Está hecha con carne Personas de carne y hueso Está Matíata Por ejemplo Cualquiera Por ejemplo Y te ponen encima La voz de Mario Castañeda Mario Castañeda Es la voz de Goku O la voz de Humberto Vélez Que es la voz de Homero La anterior Homero Sí, sí, sí Y las diferentes voces También hay varios De Dragon Ball Z Interviniendo Le da como otra viveza Al personaje Claro Que vos reconozcas El timbre de vos Exactamente Y aparte Que es lo que pasa En México Es donde se hacen Las voces Que se transmiten A toda América Latina Entonces A partir de eso Lo pueden vender A todos lados Ya desde con eso Es como un doblaje neutro Que se puede vender A todo el resto De los países hispanohablantes Como se dice, ¿no? Totalmente Las series web Existen desde muchísimo tiempo Hubo Se dice que la primer serie web Es una serie Que no hay registros Poco tiempo ahí No, no, no Te estoy diciendo Que tenemos que hablar Después de la tanda De Netflix un poco Y que seguimos con el tema No, no, no Te estaba comentando Que me están gritando Tanda del fondo Muy bien Entonces vayamos a la tanda Vamos a la tanda Y volvemos Y seguimos hablando De las series web Y tenemos una notita por ahí Y ahora les contamos Un besito Ahora vengo, ¿eh? 92.5 Reconciencia Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Dame aire Ahí estoy Perfecto Volvemos a Sin subtítulos Estábamos hablando De las series en internet Estábamos diciendo Un poco De las series argentinas Que se estrenan ¿Querés pegarlo un poquito Más fuerte en la mesa? Dale, sí Cuando quieras Tranquila Ah, bueno En el Facebook Tenemos sendos mensajes De Yamila Russo Que pone Taggea Katri Taggea amigo Y taggea federal Suele tener esta recurrencia En los comentarios Yamila Russo Tiene como una fijación Entre vos Y tu vínculo Con La federal La policía De todo el país Ni la metropolitana Ni la bonaerense Sino la federal Lo que engloba A todas las provincias De la Argentina También tenemos a Pablo Lusa Que se ofende Porque él no fue taggeado ¿No? Siempre trayendo su ego Al programa A Palito Le mandamos un beso Muy fuerte Yamila también comenta Que Lilo Turrisa La rulea Gracias Yami Pero porque ¿Vos sabés que es rulear? Sí Rules Que es como Manda Como la regla Como que está ahí La rompe Es como un Spanglish Claro Imaginate Frecuencia cero De rules O sea Porque la rompe La break Sería No, no O la broken ¿Cómo? ¿Cómo? Tony Termot De broken Tiro Tony Era una especie De polaco Alemán Indochino Más o menos E inglés También Y bueno Seguimos Hablando de esto Que era Lasserie.com Estaba hablando Un poco de la historia De las series Y que se dice Aproximadamente Que la primer serie web Se dio en el año 96 Ya Barcelona La serie Pero no hay Hallazgo alguno En internet O sea Uno busca Barcelona la serie Y no se encuentra Esto lo Lo probé En la internet La información ¿No? ¿Barcelona se llamaba? Barcelona, sí No, no está ahí En la info Ah, ok Algo que saqué Porque no le Tiene algo que ver Con el diario La respuesta Extranjera A los problemas argentinos Se la contesto Después del programa Perfecto Y después sí Una de las series Más exitosas De internet Que también fue Hace muchísimos años Se llamaba Lonely Girl Fifteen O quince Que fue una propuesta Que fue una propuesta Que en un principio Se creía que era Un blog Un videoblog De una chica Que hablaba Frente a cámara Le contaba sus problemas Contaba que el novio Un chico le había dicho Que le gustaba Que el novio La había invitado A diferentes lugares Y se pensaba Que era un videoblog Y después de a poco De a poco Se fue descubriendo Que era una serie De ficción Porque justamente Le pasaba esto No duraba Una cantidad de minutos Precisa Siempre era diferente Y después a poco Se fue descubriendo Que era una chica Que leía un guion Y que estaba dirigido Y demás La cosa de chica Cámara huevo O persona cámara hueve Era, ¿no? Directamente hablando Bien, entonces Bien Síntesis, Walter Nada, tranquilo Tranquilo, Cati Bueno, y la mujer Frente a la cámara Esta relación que te decía Es como que me Dispara directamente A la loca de mierda A la loca de mierda Y a los famosos youtubers Que es como una especie De ficción Pero de la vida real Sería como una especie Documental de la vida real, ¿no? Si querés ponerle A los vloggers Para odio, ¿no? Claro Por lo menos a loca de mierda Le pasaba algo Pero no era lo que le pasaba Lo que le contaba La loca de mierda Es una chica Que en el 2008 La deja el novio Y entonces a partir de eso Empieza a ser una catarsis A partir del video Con una webcam Con una webcam Y empieza a contar Y a partir de eso Terminan con 25 O con 30 sketchs Que los termina editando Y quedando algo muy gracioso Tuvo tanto éxito La loca de mierda La loca de mierda Es una serie O una Una Malena Pichutti Es una actriz Después fue MTV Argentina Que Exactamente Tuvo tanto éxito Que MTV compró la marca Y se siga haciendo por MTV Y ahora ella es súper famosa Sí, después ella se cansó Lo dejó de hacer Y empezó a hacer Otras cosas Pero se transformó En ese youtuber Que son las personas Que tienen millones Que viralizan sus videos Que prenden No son ni actores Ni directores Ni productores Pero si viralizan sus videos A partir de algo Que ellos hacen Cómicos Ella es cómica Claro Exactamente Ella estudiaba letras También Sí, es una chica Una chica muy inteligente Y otro Sí, eso es lo que vos Le sueles mirar Me sueles comentar Es muy inteligente Muy inteligente Y también Un caso que pasó también De que estaba en internet Y se pasó a MTV Es Alejo y Valentina Que también era como Una especie de ficción animada Hace varios años Esto del 2001 surgió Y lo hace Alejandro Skiluca Que hacía todas las voces Que hacía todas las voces Que también Alejo Exactamente ¿Querés hacerlo, Lira? Que también hizo a Marito Que me vuelve el sombrero Y si vamos a comer comida Y si vamos a comer comida Y después está Que también hizo a Marito Baracus El mejor chiste era Te tomás la pastilla azul Y te va a la matri O te tomás el 26 Y te vuelve a tu casa Ese era el mejor chiste Eso de Alejo y Valentina Pero el mismo creador De Alejo y Valentina Alejandro Skiluca Es el creador también De Marito Baracus Que hace nivel X Que son videos O sea, agarra Partes de películas Y les pone arriba Otro doblaje O sea, les abre al cine Una especie de cual cerdo También, algo parecido Bueno, también hace cual cerdo Ah, también hace cual cerdo Bueno Tiene el monopolio Del doblaje argentinado De los youtubers Bueno, hagamos más o menos Un resumen para ir terminando esto De las series web Y los... Ah, perdón Si... Flor quería hablar un poco De Netflix Y una serie Que se llama House of Cards En realidad varias Varias, pero Netflix ¿Cuál es la relación, por ejemplo Flor de Netflix Y las series web? ¿Qué es Netflix? Bueno, Netflix Es una plataforma De internet Que le provee a sus... Vos te tenés que suscribir Pagar una cuota mensual Primero estaba en Estados Unidos Ahora llegó a Latinoamérica Y vos podés ver todas las series Todas las temporadas Y películas, documentales Hay una oferta muy grande Ajá Y lo que tiene Netflix Es que ahora empezó a ser producción propia Que solo pasan ellos Que es House of Cards Esa serie es la de Kevin Spacey La de Kevin Spacey Que marcó un... Es de veces americana, ¿no? Para la gente Para la gente, sí Para la gente, sí La gente está pronto Claro, o Lex Luthor En Superman regresa Y otras tantos Bueno, la cuestión es que Empezó a hacer producción propia Entre House of Cards Orange is the new black Esta serie que le gusta mucho a Fer Me la repite 3, 4 veces al libro Ah, sí, me gusta mucho Ya vi los 15 capítulos Está basada en un libro A Paula Rodríguez Y la protagonista es una mina Digamos, como cualquiera Que la meten a la cárcel Entonces ella escribió un libro Está basada en una historia real Y ahora hicieron la adaptación Está muy buena Que quiere decir naranjas el nuevo negro, ¿no? Claro, naranjas el nuevo negro Bien, bien Bueno, y la cuestión es que House of Cards Marcó un hito porque Hito, ojito, no sé cómo se dice Hito, hito H smuda Porque es la primera serie Que solo se pasó por internet En ser nominada a los Emmy Bien Que son este domingo Y los transmite Warner Ah, pero vos, interesante Este domingo, el Emmy Sí, este domingo, el Emmy ¿Cuál es tu candidato Para mejor serie drama? Mejor serie Breaking Bad Breaking Bad va a ganar Para mí que sí Y Comedia Va a ganar Morden Family Aunque yo quiero que gane Girls o Louie ¿Girls? Girls o Louie La serie de Louis y K Que es un cómico stand-up Pero Estados Unidos Un pelado Pelirrojo Gordo Muy gracioso No, no No paso por Floresta Es interesante Es interesante como Ahora hay más acceso a la tecnología Entonces Estas cosas están como Ahí en demasía Y uno encuentra buenas cosas Como las que mencionábamos Plan B Daemonium Y encuentra gente Que lo único que hace Es filmarse con una cámara Y no tiene nada interesante O series que tampoco son muy interesantes O series que no son buenas Exactamente Porque bueno Por ejemplo Lo de Malena Pichot Fue realmente bueno Pero después hay un montón de gente Que quiso hacer la gran Malena Pichot Y no le salió Entonces esta cosa Esta masividad de la tecnología Es como que de repente Sobre estimula y no pasa nada Sobre estimula y no pasa nada Y hay una Tiene que ver para mí con el momento también Sí Sí, claramente Todo es pura casualidad Aunque uno tiene que ir y hacerlo A ayudar Todos quieren tener sus 15 minutos de fama Nosotros podríamos tenerlo Nosotros tenemos una hora por semana Bueno Hagamos Como había dicho Hagamos un poco el resumen De De Las series web Y sus derivados youtubers Son series que generalmente No tienen una duración determinada Son funciones hechas Pero no suelen ser largas No suelen ser largas Generalmente cortas Por los multitask Como la atracción de los jóvenes De la nueva generación Exactamente Ah, me olvidé de decir algo Sí, diga Muy importante A ver Que Netflix pasó la segunda temporada De Arrested y Pelopman Que era una serie que había hecho Fox Tres temporadas La canceló Y tiene unos fans muy Que querían que vuelva Que vuelva Que vuelva Entonces Netflix No, no hizo Crow No, no hizo esa No Y Netflix agarró y dijo Bueno, va a hacer una nueva temporada Como ocho años más tarde Bueno Y nada Todos muy contentos Bien Bueno Y después Para terminar Cerrando totalmente Porque me van a volver a interrumpir En dos segundos Sí Igual tranquilo Dejo un minuto Son ficciones Hechas sin presupuesto Como habíamos dicho En donde todos trabajan Y todos hacen todo Muchas ficciones se acaban rápidamente Porque no tienen un éxito Y la gente no sigue Porque no tiene esa promoción constante Eh Como habla, ¿no? El productor está con todo ¿Querés venir a conducirlo al programa? Y por YouTube también lo que pasa Que muchas veces se transmiten por YouTube Porque se puede Si es una serie exitosa Se puede terminar ganando Ganando dinero Eh Por ejemplo Para ganar por YouTube Se pueden tener en cuenta varias cosas Hay que tener más de 500 suscriptores al canal O sea, vos, Matías Es la serie Matías y los amigos Sí Entonces yo Y otras 499 personas Me tengo que suscribir a tu canal Tenés que tener Miles de visitas en tus videos Y ahí YouTube Empieza a bancar tu serie Y ahí YouTube Como contaba Andrés Borgui Que a partir de De sus videos hechos Le pagan 400 pesos por mes Si llegas al millón de visitas Te dan mil dólares Ah, mira Y otros valores Eh Por ahí Y los youtubers Pueden ganar una cantidad de dinero también Eh Pero no ofrecen generalmente algo consistente Estaba pensando Eh Eh ¿Cómo se llama Germán este chico? Germán Que aparece en todos lados No recuerdo exactamente cómo Pero hace como una especie de stand-up Frente a cámara Que lo edita él Y tiene más de 2 millones de visitas semanales Y ese sí que está ganando un dinero Solo de filmar videos en YouTube Sí, es bastante pelotudo A mí me lo pasaron Pero bueno Le mando un saludo bien fuerte Bueno No nos debe estar escuchando Bueno Por lo pronto Estamos por terminado Estamos por terminado O pronto El tema debate Esto da para mucho más Porque la serie web Es lo que viene Lo que viene En fútbol de primera Y lo que viene acá Son los estrenos Y a ver Ponemos el separador, Toño A ver Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan los estrenos en Sin Subtítulos Último bloque de Sin Subtítulos Y como anuncios separadores Estamos con los estrenos a cargo de Florencia Tundis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, arrancamos por el documental Buscadores de identidades robadas Identidades robadas, perdón Que trata sobre el equipo argentino de antropología forense Que fueron los encargados de iniciar, digamos La identificación de los restos de los desaparecidos Bien O sea, es la búsqueda de hace 30 años Perfecto Y estamos con el director de la película Con el hacedor sin Miguel Rodríguez Arias Que también hizo otros documentales en otros momentos Y nada, te saludamos Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Bueno, nada Es un tema bastante delicado, ¿no? Para toda la sociedad Esta cuestión de Vos leí en algunas entrevistas Que decís que los forenses Lo hacen de una manera respetuosa Delicada Esto de Buscar, digamos Una compatibilidad Entre los restos óseos Y la sangre de algunos familiares De víctimas o desaparecidos Nada, contanos un poco De qué va el documental Tiene testimonios Del propio grupo forense, ¿verdad? El documental cuenta la historia De los 29 años del equipo Desde los comienzos Son las que facilitan la identificación Porque pueden facilitar la identificación Entonces el gobierno de Alfonsín Convoca a Clyde Collins Snow Un antropólogo norteamericano Más famoso del mundo Que venía desde el año 70 Aplicando las técnicas De la arqueología Es justamente esto que te estoy diciendo De la recuperación del esqueleto Pero también la recuperación De los elementos asociados Claro A la identificación de cadáveres Para la resolución de crímenes En Estados Unidos Es decir, en Argentina Es decir, en Argentina Es el primer país Donde se aplica La antropología forense Para la resolución De casos De gente desaparecida Por crímenes De la dictadura Por los crímenes De la dictadura Ok, y esto sirvió a la vez Como estas muestras Sirvieron como prueba En el juicio de las juntas ¿Esto es cierto? Digamos, se tomaron Como pruebas Para enjuiciar Y en los juicios Hay tres tipos de pruebas La prueba documental La prueba testimonial Que son pruebas Discutibles Y eventualmente lábiles Sí Y está la prueba científica La prueba dura Que es incontrastable Que cuando uno muestra Un cráneo Con las perforaciones de bala La entrada de salida La entrada de salida Y la entrada de la bala Claro Esto es incontrastable Es decir, imaginémonos Lo que hubiese sido El juicio de las juntas Sin las pruebas Claro Sin las pruebas físicas Sin las pruebas científicas Ok Imaginemos Cómo se podrían estar realizando Los más de 200 juicios Por delitos de lesa humanidad Que se están llevando a cabo ahora Actualmente Sin las pruebas físicas Y esto Te puedo preguntar ¿Por qué en este momento Digamos, esto es un documental El documental tiene imágenes De todo este trabajo De los 30 años Y por qué sale en este momento Digamos, el documental O por una cuestión tuya O por una cuestión De otra coyuntura No sé No, no tiene nada que ver Con la coyuntura Ajá Sí tiene que ver Con el paso del tiempo El paso del tiempo Es lo que permite Que se puedan revisar Cosas del pasado Que en el momento Son muy dolorosas Claro Y que la gente Se tiene que ir preparando Nosotros en el 2004 Hicimos el juicio A las juntas Que era la entrada Al horror de la dictadura A través de la justicia A través del juicio Después en el 2009 Hicimos civiles y militares Que trata sobre la participación De los civiles En los golpes militares Desde el 76 al 83 Y ahí en el 2009 Hicimos una entrevista A Fonderbride Al presidente Y uno de los fundadores Del equipo Y ahí surgió la idea De contar la historia La verdad que es una historia Nosotros los documentalistas Somos incansables Buscadores de historia Es cierto Y vos tenés Otros documentales Como que siempre El documental es Como No sé si denunciando Pero como Tentando de buscar la justicia El Nuremberg Argentino Es un documental Que vos hiciste Las patas ¿Cuáles hay 38 documentales? Claro Bueno Los cuales Hay 4 que son de derechos humanos Eso Directamente Y los otros 34 Son de artistas plásticos De arquitectos Históricos De otros temas Que no están vinculados Con los derechos humanos Pero bueno El Nuremberg Argentino Inclusive puede haber más Porque también Las patas de la mentira Puede ser un trabajo También que Que se ocupa De los derechos humanos Bien Vos ¿Qué tal Miguel? Te habla Catril ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Vos ¿Cómo crees que la película Puede llegar a A entrar en el público En un mercado Que está muy bombardeado Tal vez por películas De afuera O películas de otro tipo O sea ¿Cómo puede llegar a caer Este estilo de película En este momento y ahora? Bueno Yo creo que Tuvo muy buena recepción En la prensa Sí Ha tenido muchísima difusión Y la sigue teniendo En la radio En la televisión En gráficas En revistas En diarios Una Una Repercusión inusitada Para un documental Ok Y el documental Se está proyectando En el Gomont Sí ¿No es cierto? Tenemos acá A las 18 y 20 A las 18 y 20 Pero ese es el principio Del documental Después va a ir a otra sala Después se va a recorrer Todo el país Por eso ¿Cuál es el plan Digamos de exposición? Se va a pasar en escuelas Primarias y secundarias Se va a pasar en universidades Va a participar en varios festivales Ahora Que empieza toda la La época de los festivales Se va a ver afuera En el exterior ¿Qué te impactó? Mucho interés Ayer me hicieron una nota De la CNN Me hicieron un cable De Associated Press Me hicieron un cable De la Agencia F También Me hicieron también Una entrevista Para la Radio Alemana Es decir Hay mucho interés En el equipo argentino De antropología forense Y en el exterior Que fue como El primero Y luego Esta técnica se llevó Técnica Bueno, esta búsqueda Se llevó A otros países ¿No? Se exportó Bueno, 45 países más En la búsqueda De, bueno De todos lados Donde hubo esta especie De genocidio Como la idea de Clay Snow Era venir a Argentina Hacer algunos casos Y entrenar un equipo Forense local Que era la única manera De que el trabajo Se pueda hacer Durante todos los años Que sea necesario Vos imaginate Que en 29 años Se identificaron 577 personas Que es una tarea enorme Sí, la verdad que sí Pero si Clay Snow Hubiese venido Y a los 3 años Se iba Y no hubiese dejado Un equipo formado No se hubiesen podido Seguir identificando Personas Y el equipo argentino Lo que hace justamente Es en los países Donde lo invitan A trabajar Deja también Un equipo forense Local funcionando Como que deja una base En cada lugar ¿No? A donde va Deja gente Para que siga Una base Que no siempre Se continúa Porque depende De la situación De cada país Hay países Por ahí donde Se resuelve el tema Porque hay muy pocos Desaparecidos O países donde No hay interés En ninguna organización De derechos humanos En seguir Exhumando Cuerpos Para intentar Identificarlos Es decir Hay distintas situaciones No tienen continuidad En los 45 países Pero en buena parte De ellos Sí la tienen Bueno Miguel Te agradecemos mucho La comunicación Con Sin Subtítulos Invitamos a la gente Que vaya Que vaya En el Gomont A las 18.20 Ahí arriba A 16.35 Ahí en frente De Plaza de los Congresos Recién remodelado Muy lindo ir Muy linda las salas Así que Invitamos a que la gente vaya Muchísimas gracias Miguel No, gracias a ustedes Bien Estábamos con Miguel Rodríguez Arias Director de Buscadores De Identidades Robadas El estreno Sin Subtítulos De la semana Pero hay varios estrenos más Así que Florencia Está a cargo Y Florencia Lo puede Continuar Bueno Sí, sí Sí, de Hollywood Vienen tres estrenos Que los digo rápido Porque me parece Que ninguno Tiene mayor importancia ¿Cómo que no? Pero no Pero acordate las Sí, sí, sí Me acuerdo Acordate tu truco Haz tu gracia Porque quiero hablar Bueno Está Rip De Policías del Más Allá Que es una historia Sobre Los policías del Más Allá Para protegernos A los demás acá ¿Qué es el conurbano? ¿Qué es el Más Allá? No sé El Más Allá es tipo Hay unas almas Que no quieren irse Entonces ellos vienen Para que estas almas malísimas Se vayan Y a los demás acá Nos dejen tranquilos Bueno Puede andar Puede andar Puede andar Con dos por uno Con dos por uno O con Club La Nación Bien Puede Andar ¿Qué pasa? ¿Cuál es la calificación De la película? Esa porfa Con dos por uno Ya la dije No estabas escuchando Me parece Pero decilo en silencio Por eso quería Puede andar Perfecto Bien Puede andar Pero bueno Sigo Siga Después están Dos armas letales Sobre dos agentes Uno es de la DEA Y otro es de la inteligencia naval Que trabajan En cubiertos Este Para robarle dinero A los criminales Es como esas Viste que Películas Que son cómicas Pero a la vez de criminales Nada Un bodrio No vaya No vaya No vaya Ni si le regalan la entrada Ni si le regalan la entrada Por fin Después están Son como niños dos Que esta ya va por abajo De ni que te regalan la entrada O sea Yo hubiera dicho Que ni lo hubieran entrenado Con ningún concepto Que es la típica comedia cómica De Comedia Como duplicó hermosamente Comedia cómica Esta duplicación puede ir Para los separadores Esta es la venida Esta es la venida De Adam Sandler Muy bien Este Que es la secuela Son como niños uno Que él se encuentra Con sus amigos Del secundario Y hacen pavadas Está Chris Rock Y Kevin J Chris Rock Que es muy gracioso Hace muy buen stand-up Hace muy buen stand-up Si Si Y Kevin J Que es el de Se acuerdan La película Esta Will Smith Hitch Si Bueno El gordito Si Y paren Que ya 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 No 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 Tranquilo Tranquilo No 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 Estrenos sin subtítulos De la semana Es Huacolda Huacolda Ok La película de Lucía Puenzo Que yo la vi Este Ah, ¿No la viste? ¿Estás presentada Lo traté de hacer verla? Ahí está, bueno, entonces Que trata sobre Bueno, vieron Mengele El médico nazi Si Que vino a vivir a la Argentina Está inspirada en hechos reales No es tan así la historia Pero es una familia compuesta por Peretti y Natalia Oreiro Si Que se encuentra de Mengele en la ruta No saben quién es, obviamente Y ellos están por abrir una ostería Y él es su primer huésped Y entre algo, una relación con la hija, el matrimonio Que tiene nueve años Si Y que tiene No, no crece normalmente Es más chiquita de lo que debería ser Bien Ahí está, ahí está el bamba Es el que le quiere decir Muy bonito En una mantequita para el bamba No, no, pero tiene doce y parece de nueve Ahí va Y para mí es un... Vaya 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 el sábado a la noche Con 69 copias ¿Cuál vas a ir a ver vos? Yo voy a ir a ver Huacolda Bien, Liro Huacolda y también buscadores de identidades robadas Me parece que es como crucial para entender un poquito 77 minutos duras Sí, sí, sí Florencia Tundis Sí, y también quería decir que Huacolda seguramente sea la que nos representen los Oscars este año Bien, yo voy a ver Huacolda y también me voy a hacer experimentos en algo, a ver en qué es ¿Qué te vas a hacer? Una desfilación definitiva, como me estabas comentando la semana pasada Sí, una brasilera Pero en la nariz te tenés que hacer La nariz En la oreja te sale mucho No, está prestando, ¿por qué? Las cosas que siento